Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libros poéticos y sapienciales El libro de Job Demostrando la infinita sabiduría de Dios Hola, soy Eber Torres y es un placer saludar a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones. No sé en qué situación te encuentras en este momento, pero confío y es mi oración en que, por medio de este estudio del libro de Job, la palabra de Dios tenga un impacto singular en tu vida hoy. Que Dios te bendiga. El pasado mes de noviembre, específicamente el día 11 de noviembre, se cumplió un siglo y un año, 101 años, exactamente desde el final de la Primera Guerra Mundial, coincidiendo con el armisticio solicitado por Alemania, aunque la paz definitiva se firmaría unos meses más tarde. Unos 70 millones de militares participaron en el mayor conflicto bélico conocido hasta ese momento por este mundo. Aunque los enfrentamientos tuvieron lugar, como la mayoría saben, particularmente en Europa. Una de las cuestiones más significativas es que esta guerra tan terrible venía precedida de un halo de optimismos imprecedentes. Optimismo ante la prosperidad. Optimismo ante las expectativas de progreso. Optimismo ante el desarrollo técnico. De manera que, para muchos, todo era esperanza. El siglo XIX presagiaba un gran éxito. Todo era euforia y exultación. Nadie preveía que en el siglo XX todo se llenaría de sangre y confrontación, de muerte y de sufrimiento, como finalmente ocurrió. De la misma manera, nadie nunca pudo anticipar que la vida de un hombre rico, próspero, exitoso, podría terminar derivando en un fracaso tan amargo, en un descontrol tan punzante y doloroso. Sus amigos han acudido a brindarle su apoyo. Sus amigos han acudido a ver qué es lo que realmente sucedió con Hawk. Y tras un silencio incómodo, se enzarzan en un diálogo intenso, en una conversación a corazón abierto, que finalmente desemboca en un cruce de acusaciones en contra de Hawk. Y el primero en participar es un hombre llamado Elifaz. En el capítulo 4 y en el capítulo 5 observamos la dureza, la crudeza de sus palabras. Pero en este momento, y leyendo los capítulos 6 y 7 de Hawk, observaremos cuál es la reacción de Hawk ante la crítica de aquel que se presenta como su supuesto amigo. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 6 del libro de Hawk. Y leeremos el capítulo 6 y el capítulo 7 de este libro. Dice así el versículo 1 del capítulo 6 del libro de Hawk. Entonces respondió Hawk y dijo, Oh, si pudiera pesarse mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto con mi calamidad. Porque pesarían ahora más que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y contra mí se juntan los terrores de Dios. ¿Acaso rebuzna el asno montés junto a su hierba? ¿O muje el buey junto a su forraje? ¿Se come sin sal lo insípido? ¿O hay gusto en la clara del huevo? Mi alma se niega a tocar estas cosas. Son para mí alimento repugnante. ¿Quién me diera que mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo. Que Dios consintiera en aplastarme. Que soltara su mano y acabara conmigo. Más aún es mi consuelo. Y me regocijo en el dolor sin tregua. Que no he negado las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para que yo espere? ¿Y cuál es mi fin para que yo resista? ¿Es mi fuerza la fuerza de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? ¿Es que mi ayuda no está dentro de mí? ¿Y está alejado de mí todo auxilio? Para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo. No sea que abandone el temor del Todopoderoso. Mis hermanos han obrado engañosamente como un torrente. Como las corrientes de los arroyos que se desvanecen. Que a causa del hielo están turbios y en los que la nieve se derrite. Cuando se quedan sin agua están silenciosos. Cuando hace calor desaparecen de su lugar. Serpentean las sendas de su curso. Se evaporan en la nada y perecen. Las caravanas de Temán los buscaron. Los viajeros de Sabá contaban con ellos. Quedaron frustrados porque habían confiado. Llegaron allí y fueron confundidos. Ciertamente así sois vosotros ahora. Veis algo aterrador y os espantáis. ¿Acaso he dicho yo, dadme algo? ¿De vuestra riqueza ofrecedme un soborno? ¿Libradme de la mano del adversario o rescatadme de la mano de los tiranos? Instruidme y yo callaré. Mostradme en qué he errado. Cuán dolorosas son las palabras sinceras. Pero ¿qué prueba vuestro argumento? ¿Pensáis censurar mis palabras cuando las palabras del desesperado se las lleva el viento? Aún echaríais suerte sobre los huérfanos y especularíais con vuestro amigo. Y ahora, tratad de mirarme y ved si miento en vuestra cara. Desistid, por favor, que no haya injusticia. Sí, desistid. En ello está aún mi justicia. ¿Acaso hay injusticia en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir calamidades? ¿No está el hombre obligado a trabajar sobre la tierra? ¿No son sus días como los días de un jornalero? ¿Como esclavo que suspira por la sombra y como jornalero que espera con ansias su paga? Así me han dado en herencia meses inútiles y noches de aflicción me han asignado. Cuando me acuesto digo, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche sigue y estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. Mi carne está cubierta de gusanos y de una costra de tierra. Mi piel se endurece y supura. Mis días pasan más veloces que la lanzadera y llegan a su fin sin esperanza. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver el bien. El ojo del que me ve no me verá más. Tus ojos estarán sobre mí, pero ya no existiré. Como una nube se desvanece y pasa. Así es, el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Me quejaré en la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guardia? Si digo, mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. Mi alma, pues, escoge la asfixia, la muerte, en lugar de mis dolores. Languidezco. No he de vivir para siempre. Déjame solo, pues mis días son soplo. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Para que te preocupes por él? ¿Para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba? ¿Nunca apartarás de mí tu mirada? ¿Ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva? ¿He pecado? ¿Qué te he hecho a ti, o guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y tú me buscarás, pero ya no existiré. Tremendo pasaje, tremenda confesión de Job. Job se va a sincerar delante de Elifaz, pero también delante de Dios. Y es que se dirige a él constantemente en estos versículos. Estos dos capítulos nos muestran a un hombre que se siente solo, muy solo, cada vez más aislado. Job se siente alejado de su vida tal y como la conocía. Job se siente alejado de ese Dios al que pensaba conocer, al que pensaba conocer, al que alababa, al que adoraba, al que ofrecía sacrificios. Constantemente, por él, pero también por los suyos. Job se siente alejado de los amigos con los que creía estar ligado. Aquellos que, cuando escuchaban del mal de uno, sin dudarlo, lo dejaban todo para acercarse y consolarle. Pero en estos versículos nos encontramos que el estado anímico de Job está muy afectado. Tras escuchar las palabras de su amigo, Job se encuentra totalmente desconcertado. Y al menos hay cuatro rasgos que definen ese estado anímico de Job. En primer lugar, nos encontramos con un hombre condicionado. Un hombre condicionado. Y es que el sufrimiento de Job le condiciona. En los versículos del 1 al 13, Job mismo va a reconocer que sus palabras no son el resultado de un estudio teórico. Sus palabras no son el resultado de un análisis técnico, sosegado, meditado, comparado en un laboratorio, sino el resultado de una angustia extrema. El resultado de hallarse en una situación límite. El resultado de experimentar un dolor insoportable. Job va a reaccionar a las palabras de Elifad, pero también va a reaccionar a lo anormal de su situación. Y es que está disconforme con lo que está sucediendo. En el versículo 5, como hemos leído, Job se defiende. Y dice que si el buey no habla, Job dice que si el asno no dice nada, es porque obtienen lo que se espera reciben lo que se estima que han de recibir. Pero si él dice lo que dice, es porque su situación le obliga. Y es que Job insiste en que él es un hombre justo. Un hombre justo que está siendo castigado. Y es por esta razón que reacciona. Es por esta razón que de alguna manera se revela a sus circunstancias. Porque en su mente todo lo que está pasando en su vida no tiene ningún sentido. Y es que igual que sus amigos, Job pensaba que el sufrimiento era resultado de haber hecho algo malo. Job entendía igual que cualquiera en lo que era su cultura, que el mal llegaba a la vida de una persona por haber roto, por haber quebrantado, por haberse revelado ante Dios. Pero el problema está en que Job no encuentra nada incorrecto que le haya conducido a esa situación. Job ha hecho un autoanálisis. Job ha examinado su vida, su conducta, su pensamiento y no encuentra nada que le haya podido conducir a esa situación tan terrible. Pero Job no solamente está disconforme, sino que además está desencantado con lo que tiene que enfrentar. No lo desea, no lo quiere, no lo ha buscado y por supuesto está deseando escapar de la situación. Y por eso en el versículo 6 dice, se come sin sal lo insípido o hay gusto en la clara del huevo. Y la idea es que no tiene ningún sentido conformarse a ello. No tiene caso, piensa Job, a aceptar su situación sin más. Por eso el versículo 7 dice, mi alma se niega a tocar estas cosas. Son para mí alimento repugnante. Un hombre condicionado por su sufrimiento. Un hombre condicionado por su situación. Pero también nos encontramos con un hombre convencido en segundo lugar. Un hombre convencido porque a pesar de sus duras pruebas, a pesar de su intenso dolor, Job está convencido. Son muchas cosas las que Job no entiende. Son muchas las dudas que emergen en su comprensión, en su comprensión de sus amigos, en su comprensión de su situación, en su comprensión de lo que está experimentando su propio cuerpo, en su comprensión de Dios. Pero su confesión nos muestra que no solamente guarda su temor reverente por la persona de Dios. Job reconoce, aun en medio de su sufrimiento, que Dios es el Señor de la vida. Job reconoce, aun en medio de su dolor, que si alguien tiene su vida en sus manos, ese es Dios. Que si alguien tiene el poder para tomarla o dejarla ir, ese es Dios. Que si hay un último responsable de todo lo que nos sucede, tanto bueno como malo, ese es Dios. Job es un hombre condicionado, pero es un hombre convencido. Un hombre convencido de que hay un Dios soberano y aun a pesar de su situación, es a él a quien ha de rendir cuentas. Sin embargo, seguimos leyendo y nos damos cuenta de que no solamente lo toma Job como algo a lo que atenerse. Job no solamente se resigna, sino que dice el versículo 10 más, aún es mi consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del Santo. Él es un hombre dolido, él es un hombre fatigado, él es un hombre deprimido, él es un hombre abandonado por todos, pero no por Dios, y es a ese Dios al que todavía y con convicción reconoce como soberano. Es un hombre condicionado, es un hombre convencido, pero es un hombre contrariado en tercer lugar, un hombre contrariado. Job está convencido, pero no enloquecido, no tan enajenado como para simplemente confiar en las palabras de Elifad, las palabras que han motivado toda esta conversación, las palabras que han motivado toda esta argumentación por parte de Job, toda esta respuesta, palabras que invitaban a un optimismo desmesurado. En el capítulo anterior, capítulo 5 del libro de Job, Elifad llega a decir, De la violencia y del hambre te reirás, y no temerás a las fieras de la tierra, pues con las piedras del campo harás tu alianza, y las fieras del campo estarán en paz contigo, y sabrás que tu tienda está segura, porque visitarás tu morada y no temerás pérdida alguna. También sabrás que tu descendencia será numerosa, y tus vástagos como la hierba de la tierra, en pleno vigor llegarás al sepulcro, como se hacinan las gavillas a su tiempo. Frente a esta perspectiva simplista de Elifad, en el capítulo 5, aquí Job reconoce que no tiene fuerzas. Aquí Job reconoce que no tiene energía suficiente como para seguir luchando, y de alguna manera le manda un recado a su amigo, entre comillas. El versículo 25 del capítulo 6 dice, ¿Cuán dolorosas son las palabras sinceras? Pero, ¿qué prueba vuestro argumento? Job dice, Las palabras sinceras duelen, sí, pero es que las suyas son solamente palabras hirientes. Este hombre esperaba consuelo por parte de sus amigos. Este hombre esperaba apoyo por parte de sus amigos. Este hombre esperaba cierta dirección por parte de sus amigos. Pero lo único que encuentra son críticas. Lo único que le dan y le ofrecen son acusaciones. Acusaciones que además Job cataloga como injustas. Es por eso que Job dice, Tus palabras son dolorosas, pero, ¿qué prueba vuestro argumento? ¿Pensáis, versículo 26 del capítulo 6, censurar mis palabras cuando las palabras del desesperado se las lleva el viento? Job es un hombre contrariado, porque no solamente no entiende su situación, sino que no entiende tampoco la actitud de los que se llaman amigos suyos. Job, un hombre condicionado, pero un hombre convencido, un hombre contrariado, y en cuarto lugar, un hombre conmocionado. Un hombre conmocionado. Y es que Job está muy herido por la actitud de sus amigos. Job está enfermo, no debemos olvidarlo. Job se encuentra débil, no debemos olvidarlo. Job vive desolado por la muerte de todos sus hijos. Desconsolado por las pérdidas familiares y personales. Frustrado al observar que la vida no parece tener sentido. Job es un hombre consternado. Job es un hombre conmocionado ante la vida en general, y ante su vida en particular. Y es que para este hombre, tanto trabajo, tanto esfuerzo, no parecen tener sentido. Para él no hay reposo. Para él no hay descanso. Y no encuentra razón para continuar en este mundo. Hay dos preguntas que transpiran en la mente de Job a lo largo del capítulo 7 de este libro. La primera de ellas es la siguiente. ¿Por qué Dios ha fijado su atención en él? De todos los seres que habitan en este mundo. De todas las situaciones que podrían ocupar la mente y el interés de Dios. ¿Por qué se ha fijado en él? Y en el versículo 11 del capítulo 7 Job dice Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Me quejaré en la amargura de mi alma. Job sigue diciendo ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guardia? ¿Qué ha llevado a Dios a poner su atención en Job? Esta es la primera pregunta que Job se hace en este capítulo 7. Pero hay otra pregunta que surge a continuación y sin duda está muy relacionada, muy ligada a esta primera. Y es la siguiente. ¿Por qué Dios se toma tanto interés en el ser humano si él es tan grande y los hermanos tan pequeños? ¿Por qué Dios se toma tanto interés en el ser humano si él es tan majestuoso y los humanos tan ínfimamente ridículos? Por medio de sus preguntas, por medio de sus dudas Job va a sacar a colación los dos asuntos más importantes. Podríamos decir de alguna manera que Job va a poner encima de la mesa las dos cuestiones esenciales que se discutirán no solamente en este libro, sino a lo largo de la revelación bíblica. ¿Quién es el ser humano y quién es realmente Dios? ¿Quién es el hombre y quién es ese Dios que se presenta como el creador del hombre y de todo lo que existe? Job, en estos versículos, terminará cayendo en una espiral de autojustificación porque entiende que su sufrimiento no es justificable. Está convencido de que no ha hecho nada. Y en su mente, igual que en la de sus amigos, el sufrimiento es solamente posible, solamente tiene cabida, solamente tiene lugar cuando alguien ha pecado, cuando alguien ha transgredido la ley de Dios, cuando alguien se ha revelado ante el Todopoderoso. Y en su precipitación, en su angustia, en su oscuridad, reconoce las limitaciones del ser humano, pero no las comprende realmente, no las entiende. Job sabe que el hombre no lo sabe todo. Job sabe que el hombre no entiende todas las cosas, no tiene respuestas para todo. Por su pecado, por supuesto, pero también por sus propias limitaciones. Y es que el hombre no es Dios. El hombre no puede explicarlo todo. Job va a hablar de la distancia que hay entre Dios y el ser humano. Y es que dice la Escritura que Dios es un ser supremo. Dios es el ser supremo. Él habita en luz inaccesible porque su esencia es espiritual. Dios no tiene forma física porque no puede ser representado. Él es el inescrutable, al que nunca se termina por rodear, por abarcar, por descubrir. Él es el ilimitado. Él es el inmarcesible, aquel que habita en los cielos y que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Aquel que trasciende al tiempo y al espacio y por tanto supera a toda la creación. Pero Dios no solamente habita en lo sublime y es infinitamente superior a lo creado. Porque la superioridad de Dios no lo aleja de los suyos. Su elevada condición no le va a impedir acercarse a nosotros. Y es que voluntariamente ha decidido establecer una relación estrecha con sus criaturas. Solamente aquel que está por encima de todo y de todos puede reclinarse, puede acercarse al hombre. Isaías 57, versículo 15 dice Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La Biblia nos enseña que a pesar de nuestro sufrimiento, que a pesar de nuestros dolores, que a pesar de nuestras contradicciones, que a pesar de nuestras inquietudes y soledad, el Señor es sensible a nuestros problemas. La Biblia nos enseña que a pesar de su grandeza, a pesar de su majestad, a pesar de su sublime gloria, el Señor se acuerda de que somos polvo porque Él está cerca de sus hijos. La Biblia nos presenta un Dios que ama. La palabra de Dios nos habla de un Dios que es misericordioso. La Escritura nos revela a un Dios que está cercano, pero no solamente cercano, sino que directamente ha habitado en medio de nosotros en la persona de Cristo Jesús. Uno que verdaderamente se compadece de nosotros y por nosotros, no solamente en su vida, sino mucho más aún en su muerte. Jesucristo, Emanuel, Dios con nosotros, nadie mejor que Él, prueba el interés que Dios tiene en los suyos, en los seres humanos, en sus criaturas. Aquel que, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel a quien Dios Padre exaltó hasta lo sumo, a quien a quien fue conferido un nombre que es sobre todo nombre, a quien ante el cual se doblará toda rodilla, es el Dios hombre. Job llama a Dios en este capítulo 7 el guardián del hombre. Pero el que Dios conozca y participe de la vida de sus criaturas no le convierte en una amenaza para el ser humano. Dios no está permitiendo que todo eso suceda en su vida para aplastarlo, para simplemente humillarlo, sino todo lo contrario, para hacerle crecer, para hacer de Job un hombre más grande. Dios no está castigando a Job. Dios no está buscando alejarlo de él, sino que lo único que quiere hacer es acercarlo. Dios quiere traerle más cerca. Dios no pretende confundir a Job, sino clarificar la mente y el corazón de Job. Dios no desea oscurecer su entendimiento, sino arrojar luz a su mente y a su corazón y será la luz de su misma presencia y persona, lo que finalmente haga entender a Job, que pase lo que pase en este mundo, no hay nada más importante que conocer al Dios que se ha acercado en la persona de Jesucristo. En este momento te pregunto, ¿conoces realmente a Dios? ¿Has visto la luz de Dios en la faz de Cristo? ¿Has descubierto verdaderamente de quienes nos habla la palabra de Dios? Cristo revela perfectamente a Dios. Te animo a que te acerques a Él sea cual sea tu condición, porque será en Él donde hallarás no sólo razón para vivir, sino esperanza para esta vida y la que vendrá. ... ... ... o do DO Gracias.